¡ZARCOR GAY! ¡Y OK! Esto se llama ZARCOR GAY Es un canal dedicado a videojuegos y rasplay Voy a disparar tantas balas de fusil que no voy a dejar nada vivo por aquí Y es que solo pensar que si me ves vas a morir, te pones a llorar y sientes miedo de mí Hasta la vista recluta, vuelve con tu familia, porque estás delante del mayor hijo de puta Rozó tu nuca con balas para ponerme a tono, dame una torreta y te lleno un golpe de plomo Por tierra, mano, aire, la batalla para mí es un baile, chico con bazooka no queda nadie Venid de cuatro en cuatro, el dolor es instantáneo, daño colateral directamente hacia tu cráneo Prefiero morir aquí que vivir entre rejas, prefiero verte muerto con un balazo entre cejas Ven aquí, ven a por mí si tienes agallas, si eres cobarde calla, esto se llama BATELFIN Ya, estoy confusilando al que se esconde, voy mirando al horizonte con mis hombres Noto el fuego en mi interior y en mi revolver, están muertos, estoy en lo cierto Planto la semilla del disparo, como te quedas parado, cargo, disparo y matado Corre entre mis totes de soldado BATELFIN 4, me matas o te mato Tratatatá, van a matarte, van a saltar, van a pararte Elige tu equipo, chico, estás listo, en un visto y no visto, te doy kill, ¿me explico? No pierdas la calma, agarra tus armas, tu NF-18 nadie te sapa Te dejo creando más, vas a ver quién da más, maldito campero, esto no es un juego para dar más Cargo el arma, avanzo, no importa donde te escondas, te alcanzo Si me quedo sin balas, de anadas lanzo, nada me para, dispara, man, que eso es todo, no tienes nada más No pienso en escapar, contacto y soy capaz, por mucho que corras te voy a tapar, va a comenzar la partida De tiro, de un tiro, tú pida, man ¡Vamos! Se fue fusilando al que se esconde, voy mirando al horizonte con mis hombres Noto el fuego en mi interior y a mi revolver, están muertos, estoy en lo cierto Planto la semilla del disparo, como te quedas parado, cargo, disparo y matado Corre el premisto de este soldado Battlefield 4, ¿me matas o te mato? El material de mi mejor arma no es el metal, son neuronas Como te me escapes te persigo hasta tu zona, las balas no serán un problema, son maricona Con un solo cuchillo puedo que veinte personas sin más Con mi granada mental, soy un buen militar, sabiendo cuándo matar Tú eres la rata del laboratorio en mi plan, yo provoco muertes que me ponen como un orgasmo Arriente como el cargador de mi fusil de asalto Tú eres un hombre si me matas con un franco escondido en un muro llorando No me mates, por fin Mírame a la cara, soy el hijo de Jack Norris Cuando aparezca mejor vete, puedo matar a miles de soldados con un machete de juguete Con la polla si hace falta En este juego puedo, debo y quiero fusilaros con la cabeza bien alta Junto fusilando al que se esconde, voy mirando al horizonte con mis hombres No perforo en mi interior y en mi revolver, están muertos, estoy en lo cierto Planto la semilla del disparo, como te quedes parado, cargo, disparo, he matado Corre entre mis totes de soldado Mata el fil 4, me matas o te mato, ok Gracias por ver el video Gracias.